Música Bueno y les cuento que la unidad de bienestar de la Universidad de Antioquia es considerada como una de las más importantes del país e incluso tiene programas para brindarle alimentación a los estudiantes del alma mater, miremos la siguiente información Muchos son los beneficios que reciben los estudiantes del alma mater por parte de la unidad de bienestar universitario El programa insignia es el de alimentación, gratuitamente se le entrega el almuerzo a 2.592 estudiantes Es un almuerzo grande, es un almuerzo que tiene una revisión nutricional muy importante hay una interventoría nutricional que define cuál es la minuta, las cantidades, es una cantidad muy buena no es un cualquier almuerzo, es un almuerzo dignificante, digámoslo así Gracias a ellos he permitido, pues ya estoy terminando la carrera y gracias a ellos desde el segundo semestre he podido adquirir el servicio de alimentación, lo cual me ha facilitado mucho mi estancia en la universidad Bienestar Universitario también ofreció un subsidio económico a los estudiantes que tenían puestos de venta informal Fueron 63 los convocados Un nivel 3, que es un nivel de 1.030.000 pesos para estos estudiantes en el que no solamente ellos necesitaban para vivir acá, sino que su condición socioeconómica tenía otras implicaciones de vida En el nivel 2, eran aquellos estudiantes que podían utilizar, digámoslo, ese recurso para el tema de mantenimiento en la universidad y ese recurso fue de 753.000 pesos más o menos y un nivel 1, que era un nivel en el que el estudiante en su permanencia no estaba tan ligada a un tema económico entonces simplemente se le dio un apoyo de 400.000 pesos mensuales El bienestar de la Universidad de Antioquia es considerado como uno de los mejores del país por el sistema de universidades estatales Anualmente invierte cerca de 23.000 millones de pesos que beneficia al 70% de los estudiantes